El amor está rotando, que con sofría no sepa Me dispuesto a estar abrazado y solo aplazo la manita almohada Yo te pido, me hacía un malo pesito Yo me pongo en un pecado, solo quiero estar contigo No sonarás y todo tiene el recuerdo Ella llamó porque siempre fuiste escuelto Mi feliz es que un paso de acuerdo Yo le he dado en calla y no estoy lleno Mi plato de aquí no se va El amor está grie al mal Yo me pongo en un pombino y no estoy lleno Sermon sepenza Yo me pongo en un pecado, solo quiero estar contigo Yo me pongo en un pecado, solo quiero estar contigo Y me pongo en un 여기는 Me pongo en un puedo Yo me pongo en un intendente Yo me pongo en un pecado, solo quiero estar contigo Yo me pongo en un secreto Me necesito para seguir a tu lado Jesús, mi amor Quiero a lo que más a mí Jesús, mi amor Quiero a lo que más a mí Jesús, mi amor Quiero a lo que más a mí Jesús, mi amor